Nicky Jam Gel, Rakim y Ken Y, Nicky Jam The Black Carpet Tom Tom Tom, ella se enloquece, se vuelve con mi reggae y me pide Tom Tom Tom, anda suelte en la calle, se huele la falda y dale Tom Tom Tom, que la besa en la boca, la jale por el pelo y que le des mal Tom Tom Tom, y no se puede controlar Mambo Keys Hello ma, what's going on? No te quiero molestar, yo lo que quiero es pegarme un poco Al igual que tú también me encuentro solo y quisiera tocarte y pegarte Hello ma, what's going on? No te quiero molestar, yo lo que quiero es pegarme un poco Al igual que tú también me encuentro solo y quisiera tocarte y pegarte No me tratan los trabajos de eso que le causan risas, ella me cogecea, yo me la llevo de prisa Ella anda sola o intentando, yo no queda ni la ceniza Y en lo oscuro yo le brindo mi caricia No te quiero es buscarme un poco que yo no te quiero espmacar la luz de la luz de la luz de la luz de ruta